qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal y en esta ocasión les traemos la entrega número 14 ya de esta colección de los autos del volkswagen la colección oficial amigos vamos a abrir nuestro paquete para sacar nuestra miniatura y nuestra revista para revisar qué nos trae el día de hoy amigos este muy bonita esta colección que ando siguiendo y espero que ustedes también estén al día con esta colección y en esta entrega número 14 nos habla o nos presentan el volkswagen pasar gl 16 válvulas de 1991 como siempre en escala 143 de nuestra editorial planeta de agostini y tenemos nuestra bonita revista y nuestra hermosa miniatura amigos vamos a checar primero nuestra revista para ver qué nos trae en cuanto a especificaciones y ficha técnica de nuestro vehículo y pues tenemos acá estas variantes de colores y nos habla la revista que el volkswagen pasar gl 10 de 16 válvulas de 1991 que era la tercera generación del pasar y supuso una ruptura total respecto a sus antecesores con importantes novedades estéticas y mecánicas el nuevo pasar demostró ser una apuesta ganadora y estuvo a la altura de sus existentes exitosos predecesores amigos igualmente nos menciona que la tercera generación del pasado representó toda una una innovación estética para la marca de volkswagen amigos igualmente tenemos un poquito más de diseños y variantes en cuanto a colores y sobre todo pues estén a cambios en el interior de este vehículo nos habla igualmente que el acabado gt era el más deportivo de los disponibles en el momento del lanzamiento del nuevo pasar en europa como es este modelo de color rojo igualmente nos habla de las cualidades dinámicas del pasar eran de primer nivel que era muy lujoso para la época muy era un coche el más lujoso para esas esas temporadas no amigos igualmente nos menciona que la aerodinámica del nuevo pasar le confería prestaciones superiores con un consumo inferior al de sus predecesores amigos igualmente muy bonito igual este este color y pues no se diga con esas líneas no se diga con esas líneas de las molduras igualmente nos presentan este fotos fotografías del interior y que era muy espacioso y era una de las más grandes este características del pasar respecto a sus competidores que era este muy bonito igual este estos interiores y tenemos este nuestra tablita como siempre nos presenta esta colección en cuanto a fichas técnicas y que nos habla que tiene que alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora muy rápido igualmente que tenía una aceleración de 0 a 100 kilómetros entre 10.4 y 11 segundos tenía igualmente un consumo de 8.5 por 100 kilómetros recorridos amigos este en cuanto a peso tenía un peso de 129 kilogramos este vehículo igualmente nos habla de que el pasar gl de 16 válvulas equipaba un motor de 2 litros y con inyección electrónica catalizador de 3 vías y sonda lambda muy bonita igual este muy 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 interesante estas características del nuevo pasar y de esa época porque incluía nuevas características nuevos equipamientos de respecto a los anteriores y ya construidos no amigos y no entre la segunda parte de nuestra revista pues como siempre nos habla nos menciona fotografías y historia de de este vehículo en aquí nos nos habla del del volkswagen 1500 carmanguilla cupé muy bonito este vehículo igual y este vamos a seguir viendo esta esta estas fotografías y pues acá entre las fotografías principales tenemos este este bonito vehículo que es el volkswagen variant versión familiar del volkswagen 1500 muy bonito este este vehículo que espero y yo creo que si llevas vaya a salir en entregas posteriores amigos igualmente tenemos pues más más historia de la marca este y en la última hoja pues tenemos acá pues es un es un patio de embarque en donde pues trae este exportaban todos los vehículos que salían este es el es el puerto de embarque de hendem en 1954 y pues en la última hoja nos habla de bibliografías y referencias esto es en cuanto a nuestra revista de volkswagen en passat gl de 16 válvulas de 1991 amigos y pues vamos a ver lo que estamos esperando como siempre nuestra miniatura vamos a proceder a abrir a liberar esta bonita miniatura y pues en la parte de atrás como siempre el holograma de autenticidad de la colección de la marca y pues vamos a darle su rayón a este blister a este blister para liberar nuestra bonita miniatura amigos vamos a sacarlo para mostrárselo más de cerca y pues vamos a ver que nos trae este este vehículo va el pasaje el pues en la parte de atrás como siempre está esta colección nos acostumbra a traer ficha técnica tenemos un un motor de 136 caballos de potencia con un motor de 1984 centímetros cúbicos con una con un motor de cuatro cilindros de transmisión frontal igualmente con una caja de velocidades manual de cinco velocidades y que este vehículo se fabricó entre los años de 1989 a 1993 alcanzando una velocidad de 200 kilómetros por hora y con un consumo de combustible de 8.5 por por 100 kilómetros recorridos y pues acá tenemos nuestro volkswagen passat gl amigos vamos a retirar de este acrílico protector que como siempre pues ya vemos que los fondos están ya repetidos amigos vamos a hacer de un lado y pues vamos a presentarles a mostrarles este volkswagen passat gl de 16 válvulas de 1991 vamos a proceder o a iniciar esta bonita presentación de la miniatura en la parte frontal vemos que aquí hay presencia de estas estos focos igualmente tenemos presencia de esta de esta defensa o fascia y en la parte de abajo tenemos ahí unos focos unos unos focos este más pequeños y pues pues aquí le falta pues estas estas parrillas o estas estén si estas parrillas acostumbradas por por la marca pero pues en lo que es aerodinámica pues lo quisieron hacer más estético no y pues vemos que estas esta defensa ya en la parte lateral ya se convierte en una bonita moldura y pues en la parte lateral pues tenemos estas el detalle la verdad de estas manijas de las puertas juntamente con estos retrovisores y pues presencia de estos 22 este limpia para brisas tenemos presencia de llantas entonces de goma y como siempre un coche totalmente hecho de metal amigos la verdad muy bonita presentación y en la parte de atrás chequen ustedes la verdad muy bonito es como el trasero del del jetta no el futuro pero pues la verdad muy bonito está está bueno el trasero de de este vehículo tenemos acá y presencia de calaveras tenemos ese cubre cubre placas igualmente tenemos presencia de la fascia con esas molduras en color negro tenemos el emblema de la marca y tenemos el nombre del vehículo el pasaje l lo que me gusta mucho de esta la verdad de esta colección si pueden observar ustedes es la manija de esta de esta puerta del de la cajuela igualmente tenemos presencia de esa cerradura que la verdad me me encanta esta colección ya que ocupa todos los detalles los presenta los detalles muy muy bien presentados no valga la redundancia entonces tenemos igual presencia de este alerón y pues tenemos igual en la parte del copiloto pues lo mismo de presentando las las molduras y en la parte superior tenemos ese bonito la verdad muy bonito color un color muy en color rojo este no brilloso muy clásico y pues únicamente pues resalta lo que es la antena la verdad amigos muy bonito vehículo excelente presentación de este pasaje el 16 válvulas y pues con esto llegamos a amigos al final de esta bonita reseña del volkswagen pasaje l de 16 válvulas amigos como siempre agradecer los minutos que dedican al canal y en espera de contar con su con sus visitas sus recomendaciones al mismo y pues esperarlos para la siguiente para la entrega número 15 que es una es un vehículo muy esperado en esta colección y y estén como siempre agradecer todos los los minutos y los comentarios que han hecho la a la página amigos pues por lo pronto me despido mi nombre es manuel zul y nos vemos en la próxima entrega amigos nos vemos sale vaya amigos